Esta canción va dedicada para el flaco Mendoza Lo más así, dice Bien recuerdo cuando me vine del rancho Cuando no tenía nada Un día no van a dejar de decir flaco Para esto le eché mucha gana Yo vine a chingarle, a hacer dinero pa' que nada me falte Oye, chavalo me la rimbo Y no voy a agüitarme Siempre me ha gustado esto de ser traficante Sigo siendo el mismo de antes Como cuando empecé de cero Puro tiro pegado Ando todo rayado Haciendo mucho dinero Siento que el mundo es mío Pero no lo ves No me gusta presumir Pero no es malo que ves Esto es lo que me dedico Te ha dejado pa' comer Deja tú la comida Ya no sufro pa' agarrar uno de hacienda Cabrón Me duermo casi cuando sale el sol Por las noches albergazo avientándome la misión Tengo mi cuadro pa' mandarlos pa' que se avienten el jale Pero como soy de huevos yo también salgo a atorarle Me gusta divertirme para que te echo mentiras Yo te cocoreo a la migra Me gusta la adrenalina Yo conozco el terreno De mi cuadro soy el bueno Si me apoya está con madre Si no quítese a la verna Vuelo a mota Besa de la Hydro que me aloca Al tiro con el flaco El vato siempre trae su corta No pregunten quién es el muerto Solo sigan la carroza El conecte de la república Soy el flaco Mendoza Las juditas me protege Aquí en mi izquierda va de cacha Y en mi brazo derecho Un viaje de puras calacas Perdóname señor Yo soy malo De vez en cuando Será que vengo del sur No se me quita lo malandro Traviesos Mis hijos son todo lo que yo amo Aquí en mi mente los traigo Son el puchis y el lano Ando bien pilas Por ellos nunca me caigo Yo voy a seguir ganando Soy bueno en el contrabando Voy a chingarle Hacer dinero Pa' que nada me falte Y no voy a agüitarme Siempre me ha gustado Esto de ser traficante Sigo siendo el mismo de antes Como cuando empecé de cero Puro tiro pegado Ando todo rayado Haciendo mucho dinero Haciendo feria Así de bolete Puro billete Tengo bien armado mi cuadro Ninguno me falla Así jala mi gente Cada quien agarra su patrulla A mis órdenes Todo la zumba No se a que santo le recen Pero nunca me los tumban Ahí va el memito Simón el original El primerito Con su corta tiene escuela De aquel bélico Puebuito no se agüita Ta bien pila Si se necesita Y aunque sea en la madrugada Se levanta Si enverguiza Anda la mona Quemándole las patas Al demonio No se si sea la mota Que me esta causando insomnio El maxi en never Pues el teddy Ni se diga Y mi carnal la boa Siempre esta bien Pilas dime pa que quiero tanto Se la lan albergazo Allí en Sananto Y el cristian se reporta Cada rato Yo soy de cuadro chico Para evitar lo inoportuno Si a dios lo traicionaron Pues te imaginas A uno si pasa Por eso selecciono bien Mi raza Si la traición existe Pues existe la confianza No a todos se les da Yo me he puesto a pensar Tu me ayudas Yo te ayudo Yo te pago Y bye bye Yo vine a chingarle Hacer dinero Pa que nada me falte Y no voy a agüitarme Siempre me ha gustado Esto de ser traficante Sigo siendo el mismo de antes Como cuando empecé de cero Puro tiro pegado Ando todo rayado Haciendo mucho dinero Y ahí quedó raza Tú pa'l flaco Mendoza La versión mamalona Y un saludo de parte de él Pa'l cristian Pa'l alana Pa'l sananto Pa' todos los de laredo texas Pa'l neler Pa'l max Pa'l memito Pa'l teddy Pa' la mona Pa'l cochiloco Pa' mi carnal la boa Pa'l caleta Que está tirando tiempo Pa'l molly En especial pa' mis jefitos Que están ahí en el rancho Para mis adoraciones Mis hijos Soy macabélico El comando exclusivo